En este día del libro, teniendo en cuenta que es la víspera del Día Internacional del Genocidio Armenio, os quiero recomendar este libro, a mi juicio verdaderamente hermoso, Heridas del Viento, escrito por Virginia Mendoza. Es un libro que habla de Armenia, pero desde una experiencia personal, desde una experiencia, a mi juicio muy interesante, lógicamente trata el genocidio, pero muchas más cosas. Dice su presentador que en el libro hay un empeño muy fuerte de la autora para rescatar las historias, en definitiva para rescatar la memoria. La memoria es, como los libros, el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Feliz Día del Libro.